Música Saudades de un lugar, un aire de cantar, leyendas que escuchar, mil versos que riman, un alma, una emoción, un pueblo, un trovador, abril se vuelve una canción. Coimbra es un soñar, Lisboa mi ciudad, Oporto es una noche en fiesta, el faro es el llorar, del pueblo su cantar, me gusta abril en Portugal. Recuerdo aquel lugar, la noche en tu mirar, decías tu cara, apenas en hablar, Saudades que al cantar, me acercan más y más, aquel abril en Portugal. Música